Música Todos los días miércoles nos reunimos, cada uno por ahí, cocino yo, por ahí cocina, tenemos un cocinero, pero siempre alguno se hace cargo de la olla. ¿Cuántos años tiene ya la institución? La institución tiene 68 años. Hace 15, 20 años atrás ha sido muy importante lo que ustedes realizaban. Hoy la comunicación ha hecho la cosa más fluida, pero de cualquier modo ustedes siguen trabajando, porque internet a veces no hay, no siempre funciona, las comunicaciones siempre, en algunos lugares cercanos no tenemos celular. Esto permite, en el trabajo de ustedes, permite eso, ¿no? La comunicación permanente, estar en contacto. Sí, pero deja que podamos seguir, nunca se cortan las comunicaciones con los equipos de radio, porque con una batería y un alambre se puede hacer una antena, y un equipo anda perfectamente con 12 volts. Una torre de internet o una torre de celulares se cae, o están dos días en luz y ya no tenés con qué cargar los equipos. Hay algunos, bueno, que se pueden cargar, algunos que no. Entonces, cuando esos sistemas fallan, el radioaficionado no. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo está la institución en lo económico? Muy bien, gracias a Dios venimos saneados. Cubrimos los gastos, que no son pocos, pero bueno, siempre necesitamos por ahí de la mano de la gente que colabora, como en este caso esta noche que Alcides Calvo viene a traernos un subsidio para terminar de hacer unas reparaciones en el techo del salón. Pero bueno, con la colaboración de algunos socios que tenemos, y a veces hasta del propio bolsillo de la gente de la comisión, vamos reflotando los gastos, digamos. Nosotros lo que tenemos es una casita aquí atrás, que está alquilada, tenemos ahí todos los meses ese alquiler, y después lo que sí tenemos bastante es el alquiler del salón. Casi todos los fines de semana el salón está alquilado para hacer algún evento familiar, bautismo, cumpleaños. Entonces, con eso nos podemos mantener, y la cuota de algunos socios que no son muchos, pero bueno, también ayuda a minimizar los gastos. ¿Cuántos años y cómo nace en vos esta afición? A mí siempre me gustó la comunicación, y cuando vine a Rafaela, vine a ver acá si había curso o cosa, estaba cerrado. Después cuando se abrió, lo reabrieron, la gente que sigue estando ahora todavía, entonces se hace el curso anual para que hay quien quiera llegar a ser radiovisionado. Y casualmente este año tenemos 17 alumnos, de la zona, de acá y de afuera también, y ahora el 27 de agosto hacemos el examen con un almuerzo, aprovecha para juntarnos los mangos, y rinden todos los aspirantes a la nueva licencia. Y los que quieren hacer ascenso de categoría también lo están haciendo. Pero no, venimos bien, venimos bien laburando. El que quiera, ahora los cursos están terminando, y hasta el año que viene no hay otra partida de curso, pero todos los años se hace, y si le interesa ahora, nos deja un número que lo agendemos, y el año que viene cuando empezamos los cursos, los llamamos para que, si está todavía interesado, que pueda hacer los cursos. ¿Cuántos años hace que está en la institución? Sí, hace más o menos 30 años que estoy en la institución. Soy uno de los más viejitos de los que estamos acá. Bueno, ¿qué significa para usted esta institución? Digo, estar aquí acompañando y compartiendo momentos, veo ahí muchos amigos. Sí, bueno, yo soy uno de los fanáticos de los miércoles. Hubo épocas en que no andaba muy bien el Radio Club, y bueno, pero yo siempre sostuve que los miércoles tenía que hacer la cena acá en el Radio Club. Y en un momento fuimos dos que estuvimos, pero no se suspendió. ¿Se varía el menú o siempre la buceca como ahora? Sí, sí, variamos el menú. Tenemos un asador y bueno, después tenemos los cocineros acá que se están destacando últimamente. Así que vamos variando el menú, no es siempre asado. Gracias. Gracias. Gracias.